Soy Isabel Pérez Grande, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española. La creación de una agencia espacial en España era algo muy demandado por todos los actores involucrados en el sector espacial, tanto por la parte de la Academia en la Ciencia como por la industria y también por las instituciones. Hasta ahora la actividad espacial en España estaba distribuida en muchos ministerios y lo que vamos a hacer en la agencia es aunar, traerlos, coordinar y no me cabe duda que eso lo que nos va a permitir es gestionar los recursos de forma más eficiente, o sea que al final lo que vamos a poder hacer es coordinar mejor las actividades espaciales en España y también ejercer mejor las tareas de representación en entidades extranjeras ante la ESA, ante la Unión Europea o ante, en este caso, otras agencias de otros países u otros países directamente. Pues la agencia, precisamente la dirección de la cual yo me encargo, de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que vamos a hacer es gestionar la participación de todos estos científicos en misiones, en este caso, de astrofísica espaciales, o sea que también la parte de astronomía tiene su parte terrestre en la cual obviamente nosotros no entramos aunque nos coordinaremos con ellos y lo que vamos a hacer básicamente es heredar parte de los programas de financiación que se estaban llevando a cabo desde la Agencia Estatal de Investigación, vamos a pasar a gestionarlos nosotros y luego también la agencia tiene la competencia de ejercer la delegación en estas entidades, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, entonces nosotros como delegados en la Agencia Espacial Europea tenemos voz en el programa científico de la ESA, entonces pues obviamente nosotros en ese foro defenderemos los intereses de nuestra comunidad científica. Entonces yo creo que lo que vamos a poder hacer es coordinar toda esa parte, digamos, institucional de la Agencia Espacial Europea con la financiación de los científicos y con su día a día en sus institutos.